Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.video-tutoriales.net En esta oportunidad Cibernauta vamos a crearnos una aplicación acá en el Visual Studio 2005 que nos va a mostrar el uso de la sentencia while ok, vamos entonces a archivo, nuevo proyecto y nos creamos una solución parecida a la del ciclo form Windows, aplicación de consola y vamos a colocar aquí ciclo while muy bien, aceptamos y bueno cuando nos aparezca el explorador de soluciones es que ya la aplicación y el namespace ciclo while ha sido creado junto con su clase program cs por defecto y la clase y el método principal que es el main ok, entonces vamos a cerrar aquí la ventanita de resultados para tener más espacio y aquí nos vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el pero en esta oportunidad vamos a hacer un vamos a pedir cuál es el límite del ciclo por medio de la consola vamos a hacernos un pequeño programita para que nos pida por medio de la consola colocamos aquí solicitud de el número de ciclos ok, entonces aquí vamos a utilizar el comando console ok colocamos un punto y write line para colocar un mensaje el mensaje va a hacer el siguiente el mensaje va a hacer el siguiente cuantos giros dará el ciclo while y lo metemos dentro de comillas simples ok aquí nos falta los dos puntos y estamos listos bien vamos a colocarle aquí un signo de interrogación y los dos puntos ok entonces acá vamos a pedir también por la consola console.readline pero en esta oportunidad readline tiene también que ser un string ok entonces nuestra petición será lo siguiente string cantidad igual a con solo punto colocamos el punto y como aquí al final y bueno aquí vamos a hacer la conversión conversión de cantidad entonces entonces vamos a utilizar una variable que se va a llamar cant vamos a llamarla vamos a declararla en primer lugar ¿cierto? entonces colocamos aquí int cant que va a ser la cantidad cantidad y la variable x que nos va a servir como contador del ciclo que entonces colocamos la conversión de cantidad pero antes tenemos que declararla como variable entera entonces hacemos lo que hicimos en el programa pasado con el for colocamos cant va a ser igual y entonces procedemos a convertirlo convert punto punto aquí nos faltó la t convert punto twin32 está aquí y pasamos la variable cantidad aquí está la cantidad ok entonces allí ya hemos convertido cantidad ahora si vamos a el ciclo while ciclo while ok entonces el ciclo while trabaja de la siguiente forma si ven auto lógicamente él va a tomar cantidad y de cantidad es que él se va a valer para colocar aquí la condición la condición va a ser igual que cant sea en este caso vamos a suponer mientras que cant sea mayor que 15 podemos poner esa condición lógicamente aquí cuando nos dice cuántos giros dará el ciclo while nosotros le vamos a dar cuánto es la cantidad ok entonces aquí cuando colocamos cantidad recordemos de cantidad son las los giros que va a dar entonces vamos a forzar lo que sea menor que 10 ok aquí tenemos entonces nuestro ciclo while colocamos entonces las llaves citas que hacen falta para poder de esta manera poder tener claridad en cuanto a lo que se está ejecutando dentro del ciclo while entonces colocamos lo siguiente aquí aquí vamos a mostrar en pantalla el valor console punto write line aquí lo tenemos entonces colocamos aquí el valor el valor decant es y aquí le damos el valor lógicamente tenemos que colocar aquí que cant va a ser igual va a ser llevada a tu string ok paréntesis paréntesis y cerramos el paréntesis de aquí punto y coma ok entonces cant vamos a colocarle aquí dentro de comillas simples ok y aquí a diferencia de el ciclo for donde automáticamente le poníamos en la parte de arriba en los paréntesis le colocamos el aumento el incremento aquí tenemos que colocárselo debajo ok cant más más muy bien y por último vamos a colocar aquí en esta instrucción console punto read key aquí la tenemos arriba read key paréntesis paréntesis punto y coma ok vamos a grabar todo esto guardamos todo y vamos a ejecutar para ver como se nos ve el ejercicio que hemos hecho con el ciclo while luego vamos a luego vamos a probar con una condición booleana ok entonces aquí tenemos ok entonces nos pregunta en la ventana de comandos cuantos cuantos ciclo while bueno queremos que de 5 giros entonces él va a comenzar desde el número 5 hasta que sea menor o igual que 10 5 6 7 8 y 9 ok entonces este es el ejemplo que hemos desarrollado para ver el ciclo while aquí te puedes dar cuenta cibernauta que eh el ciclo while tiene que ser menor que 10 ok eso lo puedes poner incluso en el mensaje no puedes poner en el mensaje que el ciclo tiene que ser menor que 10 ahora cibernauta como podemos hacer aquí para comparar para comparar aquí en el ciclo while si una condición se cumple o no vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a eliminar esta parte aquí del console right line ok podemos colocarle unos unas barritas inclinadas y aquí también vamos a colocarle unas barritas inclinadas acá también y vamos a declarar aquí la variable booleana la variable booleana vamos a llamarla bool el tipo de dato es bool y vamos a llamarla checar ok cuando entramos aquí en el ciclo while esto no va cuando entramos en el ciclo while verdad nosotros le colocamos lo siguiente mientras verás que checar checar es una palabra muy utilizada en méxico verdad acá en venezuela por lo general utilizamos la palabra chequear pero bueno vamos a utilizar la palabra de los compañeros y colegas mexicanos checar si checar es igual a verdadero a true verdad claro lógicamente no tenemos que inicializar aquí checar y tenemos que darle su valor true porque si no donde él hace la comparación cierto de donde toma la comparación entonces aquí te das cuenta que la comparación aquí es con dos signos igual ok entonces eso es algo que tienes que tomar en cuenta ok que va a pasar si checar es igual a true ok vamos a hacer lo siguiente si checar es igual a true colocamos lo siguiente que es lo que pasaría si me pongo a escribir código dentro de el while siendo checar igual a true bueno que voy a provocar un ciclo infinito entonces entonces no lo provocaba en la opción pasada debido a que allí nos dedicamos a aumentar la cantidad y poníamos condiciones lógicas para cumplir esa condición en este caso tenemos que indicarle algo que nos diga verdad que a por ejemplo que checar va a cambiar a falso ok muy bien cibernauta entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a declarar por aquí una variable string que se va a llamar nombre ok y vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a colocar un mensaje este console write line no sirve vamos a colocar aquí introduzca introduzca colocamos aquí introduzca un nombre simplemente introduzca un nombre cierto entonces borramos esto y nos queda el paréntesis con el punto y coma lógicamente aquí cantidad no va y vamos a hacer entonces lo siguiente nombre aquí lo tenemos va a ser igual a console punto read line ok entonces aquí grabamos el nombre ahora vamos a hacer una comparación aquí si sin nombre sin nombre sin nombre es igual a con mayúsculas javier entonces que va a pasar si ven nota va a pasar lo siguiente que checar va a ser falso checar igual a falso ok perfecto entonces esto se va a estar repitiendo hasta que se introduzca el nombre igual a javier veamos entonces como funciona esto cibernauta le damos ejecutar ok tenemos un errorcito aquí vamos a ver no se puede convertir el tipo string a bull ok ok aquí tenemos entonces un errorcito vamos a hacer lo siguiente ok aquí nos faltó cibernauta ve que el error que tenemos acá es que nos faltó la comparación ok vamos entonces a ejecutar y ahora si no introduzco un nombre entonces colocamos Luis me vuelve a pedir que introduzco un nombre Rafael otro nombre Irán otro nombre José otro nombre Florencio otro nombre Carmen otro nombre ve que el ciclo igual se mantiene Javier se paralizó ok entonces de esa manera puedes utilizar una variable booleana para chequear una condición dentro de un ciclo while de que colocamos la condición dentro de un ciclo while y también la comparamos con el if que ya lo habíamos visto en videos previos vamos a guardar todo esto cibernauta y seguiremos avanzando en nuestro curso de programación al lenguaje C Sharp nivel básico en el próximo video hasta pronto